Y ahora sí, tenemos en pista la campeona y subcampeona joven Equimur 2019. Como subcampeona, Orquídea de Martez, perteneciente a Liguada Martez. Y como campeona joven Equimur 2019, Yelena de Trujillo, perteneciente a Liguada de Trujillo. Pregue un fuerte aplauso por favor, tanto para la campeona como a la subcampeona joven Equimur 2019. Subcampeona joven Orquídea de Martez, perteneciente a Liguada Martez. Y como campeona joven Equimur 2019, Yelena de Trujillo, perteneciente a Liguada de Trujillo.